Más de 7.000 millones de bolivianos serán invertidos en plantas de industrialización y exportación en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca. Así también mencionó que la parte productiva será beneficiada con la construcción de estas plantas, mejorando la calidad de su producción. Por eso, los recursos que ya se tienen garantizados ascienden a 7.924 millones de bolivianos. Esa es la cantidad de recursos que se están invirtiendo en el territorio nacional, en el desarrollo productivo, en el proceso de industrialización, sobre todo en temas de alimentos y manufactura, sin contar los otros recursos que se están también invirtiendo en hidrocarburos, minería. En las regiones donde estamos construyendo estas plantas industriales, hace que se dinamice la economía. Por tanto, también la parte productiva, porque la producción primaria van a incrementar su calidad, sus rendimientos, mejorar su producción y los excedentes, bueno, obviamente, destinar al proceso de industrialización, sin olvidarnos también el abastecimiento con la materia prima al mercado interno. Gracias. 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 Gracias.